¡Ah! ¡Aplausos para la banda! Si yo quisiera que tuvieras mi presencia aquí Y no puedo, no me atrevo, pues que si te veo no sé qué decir ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero hablar contigo, amor, el cielo, te daré mi amor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me atrevo, tú me atrevo para siempre Lo que quieras, vuelvo a pedir Me atrevo, me atrevo, me atrevo, me atrevo Yo me atrevo, me atrevo, me atrevo, me atrevo Y te amo, te amo, te amo, te amo ¡Aplausos para la banda! ¡Aplausos para la banda! ¡Aplausos para la banda! ¡Aplausos para la banda! ¡Gracias! ¡Gracias!